Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero comentar cuáles son las promociones que tiene Doterra en Canadá. Y se las voy a comentar primero y ya después me voy a explayar un poquito con el uso de cada uno de ellos. El uno, que me parece muy relevante, es para tu pedido de 125 puntos para arriba, te va a regalar Limón Eucalipto. Dos, si ya quieres hacer un pedido de 200 puntos, esto te va a ayudar realmente a que tú te animes. Te va a regalar cuatro cosas de la línea de OnGuard. ¿Qué te va a regalar? Te va a regalar el Mist, te va a regalar el Rolón, te va a regalar el aceite de 15 mililitros y un jabón espumoso. Son las cuatro cosas que te va a regalar por una compra de 200 puntos. Y el tercer descuento que tiene ahorita Doterra es el 10% de descuento de la mandarina verde. Muy bien, ahorita te voy a poner una imagen de cada uno de ellos para que los ubiques. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Limón Eucalipto te sirve para que puedas respirar bien, te promueve esta sensación de que estás respirando y que te está abriendo las vías respiratorias. Huele muy rico y entonces cuando tienes temas de sinusitis, de resfriado, de que se te tapó la nariz, te va a ayudar. Entonces ponlo en tu difusor para que te dé este ambiente de respiración. Si no lo quieres en tu difusor, te lo pones en tus manos. Acuérdense que tenemos nuestras manitas que nos ayudan como un difusor andante. Entonces lo pones aquí. Si se puede, con un poquito de aceite de coco, adelante para que no se te evapore rápido y lo estés oliendo constantemente. Y bueno, también, esa es otra. Como si el limón y el eucalipto y la citronela tuvieran un hijo, hubieran tenido limón eucalipto, pues tiene propiedades de estos también. Eso que significa que lo puedes utilizar como un repelente natural. Entonces nosotros aquí en Canadá, que como hace mucho frío afuera y las plantitas ya no lo soportan, nos las metimos y eso promueve que pues estén los mosquitos aquí adentro. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Le pones en tu, en un spray, tantitas, este, la citronela o limón eucalipto, porque tienen las mismas propiedades y te va a ayudar a que no tengas esos mosquitos o insectos esos feos, ¿no? Entonces, bueno, te va a ayudar para eso y además de que te va a oler muy, muy rico. La siguiente que les decía del hongar, la línea hongar, hay que recordar por qué existe y por qué es su importancia. Hongar es la mezcla protectora para nosotros porque nos da ese boost inmunológico, ¿no? Entonces cuando queremos fortalecer nuestro sistema inmune, lo que tomamos es hongar. Entonces con el aceite que tienes de 15 mililitros, te lo pones en la noche en un té. A mí me gusta decir que en la noche, pero lo puedes tomar a cualquier hora. Pero me gusta en la noche ya para relajarme, para estarlo oliendo. Pones una gotita, también le puedes poner este, que es muy buena, miel de abeja. Y entonces lo estás tomando y te va a ayudar mucho a relajar tu garganta, a que tú ya puedas respirar adecuadamente y a que duermas bien para que al otro día tú puedas despertar sin esos síntomas de resfriado. Eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, también te regala el rolón. Entonces el rolón, en lugar de que tú te lo estés tomando, como lo dije antes, o incluso en la mañana también te lo puedes tomar en agüita, el rolón no porque como tiene aceite de coco, pues lo único que hace es que te lo puedes poner directamente en los pies y te va a promover muchísima fortaleza el momento en que estés durmiendo. Entonces este se lo recomiendo mucho para los que tienen bebés y pues que tienen la piel más sensible, se los pones directamente. Ya no es necesario diluir porque justo ya tiene aceite de coco y entonces ellos ya van a estar muchísimo más fuertes durante la noche y al otro día verás cómo amanece de mucho mejor humor. Entonces ese es el segundo que te regala. El tercero que te regala que me gusta mucho es el mist porque ese es como si tuvieras tú ya tu gel antibacterial, nada más que lo tiene en un spray. Entonces es muy cómodo de tenerlo porque pues nada más te lo pones y listo. Ya no es necesario ser más que vas al súper, que te subes al coche, que te bajas, que cargas las bolsas, todo este tipo de cosas que a cada ratito nos estamos poniendo el gel antibacterial. Bueno, pues en lugar de eso vas a utilizar tu mist. O sea, es un súper regalo y verás la diferencia que hace en tus manos. Aquí hace mucho frío, entonces cuando me pongo yo el gel antibacterial y que salgo al frío siento que las manos se me congelan y que ya no puedo más. Aquí con el gel es muy distinto porque se te absorbe. Tú ya tienes limpias tus manos y huele muy rico y además de que pues estás absorbiendo justamente esencias naturales que te van a ayudar desde adentro. Entonces es muy bueno que tú tengas el mist a la mano. Además también lo puedes utilizar en tu tapabocas. Entonces nada más le pones dos, hueles rico. No estás oliendo, pues no sé, lo que hay a tu alrededor, pero deja de que huela rico. Te está protegiendo. Entonces el hecho de que lo estemos respirando hace que también nos estemos protegiendo nuestros pulmones, nuestra gargantita y que realmente nuestro sistema inmune esté fuerte. Entonces no hay manera, o sea, ahí seguramente te va a ayudar muchísimo para que tú estés tranquilo de poder salir al súper con tu tapabocas. Y la tercera, bueno, la cuarta, perdón, que te va a regalar dos terras con el de 200 puntos es tu jabón espumoso. Ese tú lo tienes ya en la entrada de tu casa y con ese tienes, y como les decía, todo lo que nos ponemos en las manos, nuestro cuerpo lo absorbe. Entonces como que a veces se nos olvida la importancia que es tener productos de buena calidad y que nos hacen bien. Entonces ya que estás lavando tus manitas, la mezcla protectora la vas a absorber en tus manitas. Y una, te va a limpiar las manos perfectamente. Y dos, vas a absorber los aceites esenciales para que tú te estés protegiendo continuamente. Realmente a mí la línea de hongar en estos momentos se me hace como ya fundamental, básica y que todos debemos de tener para cuidarnos, protegernos y que no tener efectos secundarios, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Ahora de la mandarina verde, el 10% que te da doterra. Mandarina verde es muy rica para tomar mucha agua. Entonces la estás tomando con una o dos gotitas en un vaso como de este vuelo y te va a ayudar a que estés tomando y tomando y tomando agua en estos momentos justo. Te hace frío muchas veces. La gente no se le antoja el agua o no les gusta tomar agua. Entonces eso te va a promover a que sepa muy rica tu agüita y la estés tomando. Pero no solo eso. La importancia de la mandarina verde en estos momentos es porque para los emperadores chinos era muy importante. Al momento en que se le hacía un regalo a un gobernante chino significaba respeto, muchísimo respeto y abundancia. Entonces durante el año nuevo chino significa justo pues buena suerte, abundancia, gratitud y respeto. Es muy importante. Entonces es lo que significa en estos momentos la mandarina verde. Pero bueno, hablando ya además de las propiedades, ¿qué te puede ayudar además de tomar agua? Pues si estás nervioso, si estás ansioso, si de repente sientes que tus pensamientos están de arriba abajo, pues puedes oler mandarina verde y te va a encantar. Ya sea que lo pongas en tu difusor, que te lo pongas con un poquito de aceite de cocoa en tu pecho para que lo estés oliendo continuamente o en tu difusor andante. Entonces lo estás respirando y te va a calmar esas emociones que tú tienes como loco, ¿no? Entonces cálmate, relájate, respira, huele muy rico, toma agua. Entonces mandarina verde es muy bueno, no solamente por lo que significa, sino por las propiedades que tiene y que te puede beneficiar. Déjame ver si no se me va algo más. Bueno, nada más para acabar, cuando ya tengas tu mandarina verde, trata tú de sacar ese niño interior. Eso también te va a promover la mandarina verde, ¿no? Que trabajes con tu niño interior. Entonces, bueno, te deseo lo mejor este mes de febrero. Celebra mucho, ya sea con tu pareja, con lo que tengas y estás solito, pues solito. Conciéntete, ámate mucho, que eso es lo importante, y ama a las personas. Y pues muchas gracias por escucharme y ya estamos aquí atentos para cualquier comentario. Saludos.